Gonzalo Martínez, gran partido, preparación física salvaje que tienen ustedes, porque estar jugando en este momento es duro, hicieron un gran partido, tres goles contundentes en el primer tiempo y se llevan esta victoria que los clasifica a semifinales, ¿qué se espera de este Walter Ferretti? Pues nosotros nos preparamos entrenamiento, entrenamiento para cada partido, damos lo mejor en los entrenamientos y nosotros esperamos volver a ser campeones en esta liga. Bueno, un equipo del Ferretti volvió a lo que es el Ferretti normal, porque de repente estuvieron caídos ahí, no sé qué pasaba, si volvieron los otros jugadores, pero este Ferretti es parecido al que estuvo ganando y ganando en todo el torneo. Pues sí, todos los partidos nos preparamos, pero a veces las cosas suceden, pues y bueno volver a ver los resultados. Pero este equipo es distinto a los de hace 6, 7 fechas. Venimos trabajando más duro y más duro cada entrenamiento. Bueno, ¿van a la final otra vez? Sí, vamos a ganar este campeonato. Ok, lo que también es por medio de la página de Balón Nica, donde solamente hablamos de fútbol, ¿qué se espera de ustedes? Volver a ser campeones y dar lo mejor de nosotros. Ok, muchas gracias a Vito y felicidades. Gracias. 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 Gracias.